Rodrigo, Lole e Insa, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer, como siempre. Gracias por venir. Bueno, Alejandro Bonadeo, director de Turismo Saliente, Lole e Insa, ingresante, podemos decirlo de esta manera. Bueno, y aprovechamos la deferencia que han tenido de venir juntos, de charlar, y un poco, Alejandro, esta gran tarea que has realizado en tu gestión, que ha movido realmente muchísimo. Sí, yo la verdad es que primero me siento muy feliz, muy satisfecho de decir, bueno, la tarea encomendada que lo hemos hecho, porque me siento realmente parte de un equipo con la responsabilidad. Hoy lo hablaba con el intendente, más allá del feliz cumpleaños y el afecto mutuo que nos tenemos, decir, bueno, gracias por la confianza y me dice, gracias por el trabajo, y esto no es necesario a veces las palabras. Las palabras son muy lindas y son buenas y por eso te lo agradezco, pero los gestos, la gente, y bueno, es lo que somos distinto en Tandil. Por algo cuando nos dicen, ¿por qué pasa esto en Tandil? Y bueno, yo sigo manifestando que tenemos ese gen tandilense, que serán nuestros orígenes, la familia, bueno, y eso es la sociedad, y eso es, me pone recontra feliz este momento también. Ahora charlamos con Rodrigo, pero ¿qué balance hace ese edificio, en un ratito cortito, hacer un balance de tantos años de gestión? ¿Qué fueron cuántos? Diez años de gestión, primero de marzo del 2009, cuando profesionalmente, Mabel Cocina, como colega, me dice Alejandro, sos vos. Pará, 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 que yo vengo del sector privado. Claro, ahí era parques y paseos. Claro, justamente, y en el 2015, que Miguel me dice, te necesito en esta función, le digo, me sacás del área de confort profesional, le digo, como ingeniero agrónomo, familia de viverista, y me dice, primero que todo, amás la ciudad, lo conocés como poco, y sos comerciante, y te llevas muy bien con el sector privado, que es necesario. Y en estos dos años, dentro de la evolución, creo que es uno de mis mayores logros, haber generado este ensamble entre el sector privado, yo tengo que agradecer a todo el sector privado turístico, reflejado en el Instituto Mixto de Turismo, pero en las personas, ¿viste? Porque si no son sellos, no, son las personas que primero con reinicencia, por esto que estamos hablando, y después cuando vieron nuestra intención como gobierno, que lo manifestó el Intendente Lungui en el 2003, cuando se presentó, ahora todavía, a ellos, y le decía, ¿qué quieren como política de Estado? Entonces, pidieron una mesa para charlar, para debatir, para discutir. Bueno, esa mesa que hay del Instituto Mixto, creo que hemos dado pasos y cada vez está más consolidado, y es otra distinción. Y en lo que se tiene que ver, el otro aspecto por el cual yo me voy muy satisfecho, es haber encontrado un equipo que tenía experiencia en turismo, el equipo mío, o nuestro, como dirección de turismo, y hoy, las 12 personas que están, hemos logrado, no empatía o un trabajo bueno, hemos logrado un equipo, cuando decimos, y ese equipo que tiene la mitad del personal, ya son profesionales en turismo, entonces se ha jerarquizado, y chicos jóvenes que tienen proyección, Tandil va a seguir desarrollándose, va a seguir creciendo, y va a haber nuevos desafíos, Lole. Bastante. Entonces... Tengo la vara bien alta. Si me permiten, un segundito me voy a correr de mi rol de periodista, y bueno, como responsable en el sector gastronómico, agradecerte personalmente, porque a veces uno tiene dudas, te pasan cosas, y bueno, has sabido a veces poner paños fríos, a veces acompañar, a veces escuchar, y eso se valora mucho. Gracias. Así que ahora vuelvo a mi rol de periodista. Sí, sí, nos queremos, nos queremos. Realmente, bueno, esto que vos estás diciendo me lo hace llegar siempre, y no son todas rosas, tampoco vamos a ser, uno es sincero. Y hay momentos buenos, más o menos, hay malos, pero siempre está la voluntad de mejorar y de querer a Tandil. Nosotros, por sobre todo, queremos a Tandil. Cada uno de nosotros individuales, desde el gobierno, y cuando podés ser movilizador, o cuando vamos a la feria, a las distintas participaciones, y bueno, uno dice, qué lugar que tenemos, es algo especial. Lole, ¿cómo te llega la propuesta? ¿Te sorprendió, no te sorprendió? ¿Cómo fue? Bien, sí, en realidad, en algún momento me habían planteado la situación de la dirección, después estuvo Alejandro, en su momento cuando él asume... Y eras uno de los nombres en aquel momento. Sí, en aquel momento, pero bueno, al final fue Alejandro, yo en realidad me lo ofrecieron, yo dije que no, porque estaba con proyectos personales. Recuerdo que nos sentamos con Alejandro, una de las primeras cosas que le dije, que él me decía, mirá, salgo de mi lugar de confort, estoy con privados que no conozco, Alejandro, estoy a disposición tuya, porque conozco al sector, y lo que me hice, yo creo que lo hicimos todos, y esto es muy importante, esto que marcaba Ceci, me quedé pensando también un poquito porque, hago un paréntesis, hasta mi hermana se comunicó con Alejandro desde época para agradecer, porque a mí me pasaba desde la parte privada. Entonces, por eso es importante estar sentado de acá y esta demostración, ¿no? Pero bueno, me hacen la propuesta, la pensé, la pensé con la familia, lo miré a Alejandro, lo miré a Ernesto Palacios, lo miré a varios directores que estuvieron en su momento, cómo empezaban, cómo terminaban, el desgaste que tenía, que no era fácil, soy sincero en esto, y hablándolo con, obviamente, con Mer, mi señora, en principio, y los chicos míos son chiquitos, noté el apoyo y, bueno, pude acomodarme en las empresas porque es full time estar todo el día. Así que, nada, acepté el desafío y sobre todo esto, que hay un cambio ahora dentro de la dirección, porque ahora la dirección de turismo vuelve a lo que en su momento era la secretaría, bueno, ahora va a ser de producción y vinculación internacional, donde va a estar Marcela, Petro Antonio, con lo cual estuvimos charlando y me gustó mucho esto de trabajar en equipo, de armar un gran equipo de trabajo, y digo, bueno, ¿por qué no? Así que, nada. Y lo que dije recién, tengo la vara alta, porque tanto de lo privado, desde lo público, se ha hecho un trabajo inmenso, desde hace años que venimos charlando estos temas, y siempre venimos con la misma línea de trabajo, yo creo que eso es fundamental, entonces poder continuar con todo lo que se viene haciendo, y obviamente con la impronta de uno, e ir mejorando, ¿no? Arrancás y, bueno, no sé, asumís, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Sentarme con las chicas de la dirección, pero en realidad ya vengo, porque ya las conocemos, sí, sí, más que nada me gustaría sentarme bien con ellas y ver qué es lo que quiere cada una, sus cosas personales, charlar un poco, como para armar el equipo de trabajo, yo creo que es fundamental, que Alejandro lo ha hecho, entonces a partir de ahí me parece que hay, teniendo una base en equipo, el resto de las cosas van surgiendo, proyectos, ideas, miles, insisto, muchas que se continúan, muchas que yo tengo desde hace años, que las quiero tratar de implementar. Alguna, como decís, esta es, no sé si lo voy a lograr, pero le pongo... Hay un montón, sí, hay un montón, traté de pensar en estos días, y que es como yo trabajo por ahí desde la parte privada, en proyectos a muy corto plazo, algunos a medio y algunos a largo plazo, porque si no, uno plantea proyectos interesantes a largo plazo y te desgastan, y cuando no ves los resultados, y más en la función pública, hay que entender, yo vengo de la parte privada, entonces me va a costar también esa primera parte... ¿Estás preparado para recibir críticas, cosas...? Totalmente, tengo, a ver, el apoyo de colegas, de amigos, de funcionarios, pero más allá es un camino que creo que hay que recorrer, o sea, te lo pueden contar, lo hemos visto desde las instituciones, yo tuve toda mi vida trabajando en Cámara Empresaria, Cámara de Turismo, Asociación de Hoteles, siempre vinculado con la cuestión pública, pero desde el lado privado, entonces estando del otro lado es distinto, entonces tengo que recorrer ese camino. Teresita, ¿qué hubiera dicho? En principio me hubiera dicho que no, me hubiera dicho que no, y yo creo que esta cuestión también, no sé si hay algo más allá, pero yo creo que lo mandó ella, porque... Fue en simultáneo. Sí, yo creo que lo mandó ella, porque fue en simultáneo, y hubiera sido, a ver, lo que hubiera pasado me hubiera dicho, no, fíjate que la cuestión pública, la exposición, el desgaste, la familia, y después hubiera sido la primera persona que hubiera estado en la dirección en un día de contenta y bueno. Con una galleta con queso. Sí, o sea, yo creo que sí. Bueno, pero es un gran desafío, venimos todos de nuestras familias, de generar cosas, Tandil somos de esto que hablaba Alejandro, o sea, somos una comunidad muy especial, así que hay que aprovechar eso. Bueno, Alejandro, Rodrigo, muchas gracias. Alejandro, que emprende nuevamente cosas desde lo privado, no solo lo que venía haciendo, sino cosas nuevas de las que ya estaremos hablando en algún momento. Y probando, y probando. Y probando, y probando. Vamos a tener que probar. Bueno, ahora van a ser colegas también. Gracias al primito. Gracias al primito de la Ale. No sé, pero yo paso y me compro plantitas, viste, la mamá me atiende divina, me van a dar las florcitas, una genia. Gracias a ambos. Lo mejor, cada uno lo suyo. No, muchísimas gracias, y la verdad que estuviste más que oportuno, porque yo lo pensaba también marcar, de nuestros padres, ¿no? Teresita por un lado, y me hiciste acordar cuando papá me dijo, no te metas en este desperdote. Estaba en la caja siempre del negocio. Y después con el tiempo, vio que estaba feliz yo, y Teresita va a sentir eso. Yo creo que sí, porque además es en el destacar esto, en el gobierno este de Miguel, lo que ha generado en la ciudad, para mí también es un orgullo, poder estar en su último periodo de gestión, el Bicentenario, hay muchas cosas que se dieron, que creo que no había forma de decir que no. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Alejandro Bonadeo, Rodrigo Lole Inza, charlando con nosotros, director de Turismo Saliente y Entrando.